HCH felicita a los cumpleaños de este día. Muchas felicitaciones deseamos para Yandere y Deciré Flores Rodríguez de parte de toda su familia que la aman mucho y le desean muchas bendiciones en este día especial. Felicitamos a la consentida de la casa Maylin Regina Castro Martínez de parte de toda su familia le desean lo mejor hoy que celebra un añito de vida. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para Londra Ramírez hoy que celebra su cumpleaños toda su familia le saludan deseando que Dios le colme de muchas bendiciones. Saludamos a la princesa de la casa Nayeli López Mendoza de parte de toda su familia le desean muchas bendiciones en este día especial que coma mucho pastel. Saludamos a Jazmín Márquez de parte de toda su familia le desean muchas bendiciones en este día especial que Dios Todopoderoso le guarde siempre. Felicitaciones a la pequeña Allison Michelle Pineda Hernández por estar celebrando 10 añitos de vida. Saludamos a la princesa consentida Carmen Anaí de parte de toda su familia chiquita hermosa te desean lo mejor y que el Señor te cuide cada uno de tus días. Por sus 15 añitos de vida saludamos a Ashley Contreras Flores de parte de toda su familia le desean muchas bendiciones en esta fecha especial. La más consentida de la casa está celebrando su cumpleaños hablamos de Noelia Mejía este saludo se lo manda a toda su familia hasta la Ceiba Atlántida. Por sus 15 años saludamos a Amanda Elizabeth de parte de toda su familia por estar celebrando sus 15 años le saludan hasta la cañada en San Rafael Empira. Felicitaciones también para el pequeño Jeremy Alexandro de parte de toda su familia le desean muchas bendiciones hoy que celebra un año más de vida. A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños.